Señores, la Dirección Provincial de los Derechos Humanos, estamos aquí en la Máximo Gómez y no se está permitiendo que la gente salga a expresar el reclamo de justicia. Mira cómo está, le van a prohibir. No se nos está permitiendo. Claro. Estamos acá en la Máximo Gómez, la parada Joaquín Balaguer, donde la señora Yesenia está pidiéndole al presidente que se clarezca la muerte de su hijo, que se ordenen la investigación y hemos sido asaltados por una decena, centenar de policías que impiden el tránsito a los derechos humanos, a los activistas de los derechos humanos y a los familiares. ¿Qué usted tiene que decir, Rudy? No, nosotros en este momento lo único que entendemos es que no se nos ha dado respuesta del caso y queremos que se nos dé respuesta del caso, porque apenas hoy hace un mes y ocho días de lo que pasó y ni siquiera tenemos los nombres de los policías que cometeron ese vil asesinato. O sea, nosotros queremos que se haga justicia, que esto llegue a los oídos del presidente y nosotros sabemos que tiene la mejor intención para resolver los problemas de nosotros los dominicanos. Mire, mire cómo está la policía acá acordonado.